La venta de abono orgánico humus durante los últimos meses se ha incrementado significativamente en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, debido a que muchas familias durante la cuarentena declarada por Emergencia Sanitaria por el COVID-19 han decidido implementar pequeños huertos ecológicos de ciclo corto desde casa. La alta demanda se da por cuanto es un producto libre de químicos y 100% natural. Son 12 personas que se encargan permanentemente del mantenimiento de la planta de lombricultura, lo que ha permitido que se obtenga un producto de buena calidad. Actualmente se comercializan un promedio de 1.200 sacos de abono orgánico de 25 kilos y 10 kilos mensualmente y de 20 a 30 toneladas a empresas nacionales. Al momento tiene 105 puntos de venta. Tenemos aquí en las oficinas del Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que está ubicado en el sector suroccidente de la ciudad. Tenemos en el mercado La Tebaida, mercado de San Sebastián. Tenemos también un punto de venta en el mercado Gran Colombia, conocido como mercado mayorista. Y finalmente tenemos un punto de venta en el vivero municipal. Los precios del abono oscilan entre 5 y 10 dólares. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.